Ya revisaste la Galaxy Store, actualmente tenemos el Game Launcher en la versión 6.0.09.6 ¿Qué novedades tiene esta versión? Por supuesto mayor estabilidad en Android 13 Si tienes esta actualización en tu dispositivo Samsung vas a tener mayor duración de batería o por lo menos mayor estabilidad en cuanto al rendimiento de cada juego que ejecutas y también mayor estabilidad en la conectividad de red Por supuesto, entre otros ajustes que brinda el Game Launcher que deberíamos explorar en un próximo video y recordar a aquellos usuarios que apenas se están introduciendo a este ecosistema Hay una nueva versión que se está filtrando actualmente de la Game Launcher y esta nueva versión estaría orientada a One UI 5.1 La próxima actualización de Android 13 que estabilizará y traerá más funciones a los dispositivos Por supuesto, esta serie se espera en la serie S23 Esta nueva actualización para poder dar paso a una nueva generación de actualizaciones en nuestro dispositivo Samsung Así de que, ¿qué esperas? Revisa la Galaxy Store para que actualices la aplicación del Game Launcher Si tienes disponible la actualización, instálala y si no, pues espera pacientemente las novedades que nos traerá la siguiente actualización Si eres de esas personas que le gusta jugar en su dispositivo Samsung, por supuesto y tienes las recientes actualizaciones Entonces, te dejo con esta información para mirar ya un próximo video Dios te bendiga y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!